Estoy concentrado, si me hablas no, ya voy a perder Karim no quiere que le hable, Karim tienes que apurarte, es que ya se te está acabando el tiempo Ya No, a ver, a ver Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... Karim juega ¿Qué vamos a jugar hoy Karim? Minecraft Chicos, nuevo capítulo de Minecraft en el canal, esta vez no será de nuestra serie survival chicos Porque vamos a jugar batalla de construcciones, ¿verdad Karim? Si Como podrán ver aquí chicos, hemos cambiado nuestro skin porque ya Merito es, ¿qué Karim? Halloween Ya Merito es Halloween chicos, y nos hemos puesto esta máscara de calabaza Y esta ropa también en forma de calabaza, que está muy pero muy divertida, ¿verdad Karim? Si Bueno chicos, sin más, vamonos de una vez al servidor de juegos chicos, de minijuegos Y acá chicos, nos vamos a meter a este juego que se llama Buil Battle ¿Te parece Karim? Chicos, vamos a entrar a esta batalla de construcciones Por si no lo saben, este juego nos da 6 minutos para hacer una construcción de algún tema en particular Y al final, ya que tengamos nuestra construcción, tenemos que votar por cuál fue la mejor Si la de nosotros o la de algún otro jugador que anda aquí Esta es gente de verdad, hasta pueden ser suscriptores Karim Ay, es cierto Es cierto, ¿verdad? A ver chicos, ya estamos a punto de iniciar la ronda, estamos a 3 segundos nada más Y vamos a ver qué nos toca construir, una ronda la de yo y una Karim A ver chicos, pues me ha tocado a mí un pato y para eso vamos a ocupar blanco, amarillo y qué otro color Karim Ay, rojo A ver, para el blanco puedo usar la nieve o qué puedo usar Ok, blanco, amarillo, rojo Ok, ok, ok Vamos a usar todo de este, qué te parece A ver chicos, vamos a comenzar, yo creo que vamos a hacer una cabeza de pato nada más Porque no creo que nos alcance para todo Karim, tú qué crees Vamos a hacer nada más la cabeza del pato chicos A ver si nos queda, a ver si nos queda bien Vamos a hacerle por aquí Esto va a ser como el pico del pato Vamos a hacérselo un poquito para afuera, ¿no? Así Uy, yo creo que lo pudimos haber hecho más alto Esto va a ser una gallina, papá ¿Qué? Esto va a ser una gallina Yo digo que va a aparecer este Pues este para mí es un pato Karim, ni modo ¿Ok? Ok ¿Crees que voy a perder entonces? No sé, no sé, creo que sí Dice Karim que este no es un pato chicos, que es una gallina Pues no sé cómo hacerlo Karim Te ayudo No, pues ahorita te toca a ti Chicos Karim dice que esto es un pollo ¿Eso es el pollo de Minecraft? No, es el pato No, es un pollo de Minecraft Mira, parece pato Karim No, parece un pollo de Minecraft Ah bueno, ahorita hágalo usted Vamos a ver chicos Pues yo voy a hacer mi pato pollo A ver qué tal queda chicos Mi patito pollo Dice Karim que es el pollo de Minecraft y según yo parecía pato A ver chicos, miren, ahí va quedando mi patito Yo digo que va bien Le ponemos un sombrero Karim ¿Cuál pollito? ¿Cuál pollito? Es el pollito Para mí es un pato Karim No creo Un pato con sombrero A ver chicos, le ponemos aquí un sombrerito al pato A ver qué tal Espero y me boten por lo menos bien Mira Karim Que son muy padres Mira, le voy a poner mejor por acá Así 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 A ver chicos, yo creo que lo voy a convertir más en pato ahorita Miren Dice Karim que esto es un pollo Pero le digo que es un pato A ver, a ver, a ver Vamos a poner todo esto así Blanco Blanco, 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 blanco Así, más o menos Parece pato Donald ¿Qué tal? Parece el pato Donald Miren chicos, así está quedando mi cabeza de pato Espero y le boten bien El pato Donald Ya nada más me quedan dos minutos Le voy a tapar esto Para que sea la pura cabeza Y esté blanca, ¿verdad Karim? Sí ¿Crees que ganemos un lugar? Sí, yo creo que Eso espero Karim A ver chicos, ya estoy terminando casi la cabeza del pato ¿Qué le podemos agregar Karim? ¿Qué crees que esté padre agregarle? Mira, me lo prestas Mira, te enseño una cosa A ver, nada más déjale Le muevo aquí tantito A ver, ¿qué podemos agregarle? A ver, Karim me va a ayudar Rápido Karim, que nada más queda un minuto No sé, no sé qué agregar ¿Qué me le puedes poner? Un moñito, un moñito ¿Un moñito? ¿Pero cómo? Mira, con el pato Donald Ah, me le vas a poner un moñito ahí ¿Así? Oh, muy bien Karim Bien, bien Quedó mejor, quedó mejor Creo que está bien ahí Chicos, ya tengo mi pato Ya está mi cabeza de pato Dice Karim que parecía pollo Y yo creo que al final lo arreglé mejor ¿No Karim? Así sí parece más pato Sí, así sí es lo que El otro era pollo, decía Karim Bueno chicos, pues aquí está ya mi creación Quedan cinco segundos Y vamos a ver si nos votan ahí más o menos bien O si no Ok chicos, ha llegado el momento de ver las creaciones de los demás Miren este pato Ay no, no me gustó tanto Karim ¿Tú qué dices? No, a mí tampoco Está muy raro, ¿no? Parece un dibujo Vamos a ponerle pup A ver chicos ¿Qué? Este es un perro Chicos, esta es otra creación de otro de los jugadores Y no parece pato Parece un perro, ¿verdad Karim? Sí Vamos a ponerle super pup ¿Por qué no chicos? ¿Qué es esto? Esto no puede ser un pato No, yo sí haría bien los patos A ver chicos Este ¡Oh! Este está muy bueno ¡Wow! Este vamos a ponerle muy bien Me ha gustado Good, good Muy bien ¡Hola chicos! Ay no, hicimos el agua Uy, le hubiéramos puesto agua ¿Verdad Karim? Sí Como que hubiera estado sacando nada más la cabeza del agua ¿Cómo no se nos ocurrió? Miren este chicos Le puso agua y todo Pero no lo acabó No, este no me gustó Le faltaron ojos Le faltó terminarlo Pero iba muy bien Karim La verdad Sí, iba también Uy, y las patas le quedaron muy bien Oh, miren este chicos ¿Qué? Este está muy feo Mira cómo hizo el piquito El pico cómo lo hizo Le ponemos super pump chicos Aunque sí estuvo más o menos bien, eh Miren chicos, el mío El mío Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué me ponen? ¿Qué me ponen? Yo me voy a poner ok Me voy a poner ok A ver chicos, vamos a ver cómo votaron A ver si alcanzamos un lugar Yo creo que tercer lugar sí alcanzamos Karim ¿No crees? Yo creo que sí A ver, falta uno más, eh Esto es gigante Oigan, pero El cuerpezote que le pusieron Y miren Parece cuerpo de perro Cuerpo de perro Y no tiene cabeza No, le voy a poner pup Ok, ok Listo, se acabó chicos Ay, no alcanzamos lugar Ay, no alcanzamos lugar Karim Quedamos en cuarto lugar Cuarto Chicos, casi casi alcanzamos a estar entre los primeros tres Sigo yo, sigo yo Ahora es el turno de Karim Karim, si alcanzas primero, segundo o tercer lugar Me ganas, eh Chicos Ya se está cargando la ronda de Karim Y te ha tocado un Minion Minion Hola Karim, Minion Voy a ser demasiado Voy a ser demasiado un Minion Oh, no, no hagas tantos Minions Oye Karim, dale más para abajo Hay más bloques abajo, eh Es un amarillo bien fuerte Ese funciona yo creo que mejor Karim Amarillo, azul Yo creo que vas a ocupar Blanco también Amarillo, azul, blanco Y negro yo creo para los ojos Karim Ok Haz uno grandote, haz uno grandote Minion, acuérdate ¿Qué estás haciendo primero? Ah, las piernas Sí ¿Los Minions tienen piernas? Sí Ah, ok Es que ni me acuerdo Karim Hola chicos Karim está ya construyendo Tenemos cinco minutos y medio para construir Así es que vamos a ver qué tal le va Karim Oye Karim, ¿qué es eso? No es todo azul ahí Wow chicos Karim es mucho mejor que yo en esto la verdad Vamos a ver cómo lo hace chicos Oye, muy bien Karim Le vas a rellenar como el pantalón, ¿no? Ok, ok Estamos... ¿Qué parece cola eso Karim? Ah, lo estás haciendo más gordito, ¿no? Sí Ok, muy bien, muy bien Excelente Karim Va a quedar muy gracioso, eh Va a quedar muy gracioso Ok, ahora ¿Qué sigue? ¿Lo amarillo o qué va? Este ojo Ok chicos Ahí está Karim ¡Órale! Está haciendo el Minion Muy bien Karim Tú hasta lo estás haciendo parado y todo, eh Oye, lo que va a estar raro es hacerle la forma de arriba Porque los Minions tienen forma de circular arriba A ver chicos Ahí va quedando el Minion o no ¿Cuál va a ser Karim? ¿El de un solo ojo? ¿O cuál? Ah, la playera del Minion Tiene razón Es la de... Que tiene tirantes, ¿no? Ok, muy bien Es que lo hiciste muy flaquito Por eso no te cabe Karim Haciendo algo así, ¿verdad? Ok, algo así Muy bien ¿Y después qué sigue Karim? Ah, la cara, la cara Síguele con el amarillo, ¿no? Ahora síguele con lo de la cara, ¿no? Ok, chicos Karim ya hizo las piernas El cuerpo La playera No va a estar largo ¿Pero tienes que ser muy largo? ¿Va a ser el de un solo ojo? Sí Muy bien Más grande ahí ¿Por qué? Karim, te quedan dos minutos Tienes que apurarte Tienes que apurarte Vamos Karim Vamos Tú puedes Chicos, Karim se está poniendo un poco nervioso ¿O qué pasa Karim? Ya, 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 ya ¿Qué es eso? La cabeza ¿La cabeza? ¿Cómo? ¿Y eso? La cabeza Ay, chicos Yo no entiendo qué está haciendo Karim Pero bueno Él es el experto Yo no Karim, ya nada más te quedan dos minutos Rápido Ahí le vas a poner el ojo ¿O qué? Estoy concentrado Si me hablas, no Ya voy a perder Karim no quiere que le hable Karim, tienes que apurarte Es que ya se te está acabando el tiempo ¿Ya? Nada más haz la parte de enfrente primero Y luego rellenas Vamos Karim No, ya no rellenes más Haz la cara Karim, ya no te queda tiempo Chicos, Karim no me hace caso Porque dice que está concentrado Ni siquiera me escucha A ver ¿Y la cara Karim? ¿Y los ojos? Ok Ok, ya te entendí ¿Y eso qué es? Porque es que ¿Qué es eso Karim? Parece una hormiga ¿Qué es eso chicos? Ella está quedando No, a ver, a ver Chicos, eso no es un video ¿Qué es eso Karim? ¿Qué es eso Karim? No puede ser Mira, quítale, quítale este Quítale, este está de más Estas de las orillitas, quítaselos Ajá, y el otro Ajá, pues yo creo que así, Karim ¿Qué es eso, chicos? Voy a hacer el fe Parece un alien Te quedan 30 segundos, Karim ¿Qué le vas a hacer? Ah, un chopito despeinado Como el de Baldi, ¿no? A ver, chicos No sé, Karim Chicos, ¿ustedes qué dicen? ¿Se parece o no? Mira, ponle amarillo por aquí Ponle amarillo aquí También para que quede un poquito más Más amplio, rápido, rápido, 10 segundos Rápido, 6, uno más, uno ahí Y el otro, el otro lado Rápido, 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 ahí, ahí, ponlo, ponlo ¡No! Se nos acabó A ver, chicos, ¿este qué le damos? A ver, estos no valen Porque son como dibujos, chicos Esto sería más fácil, ¿verdad, Karim? Sí Esto no, le vamos a dar super pup Ahí está Ahí está Sí parece, pero no vale hacer los dibujos así Oh, este, miren este Esto es como lo que quería hacer Karim, chicos Oye, Karim Pues más o menos tenías la idea, ¿eh? Sí tenías la idea Mira, mira, mira abajo Vamos a ponerle, ok Oh, los lentes del otro Acá se los puso, mira ¿Y qué es esto? Una banana Ah, una banana Porque les gustan las bananas, ¿verdad? Ah, quería hacer el... Ah, ok ¿Y este quién es? No, este no Uy, este no lo acabó, chicos Dice si le iba a quedar padre Lo iba a hacer como él Pues sí, pero le falló, ¿verdad, Karim? Sí ¿Super pup? Sí, porque es super pup Super pup Vamos a ver el de Karim ya, creo, ¿eh? A ver cuál nos toca ver ahorita No, no, todavía no A ver... Este... Oh... Este está padre, pero otra vez, chicos Estos son dibujos Esto, pues, no Esto... Yo he escuchado que varios youtubers que juegan esto Dicen que esto no vale Hacerlo así no vale Mejor lo hubiera hecho para arriba ¿Qué le costaba? A ver, chicos Aquí está... ¿De quién es este? No sé, pero le faltó el color azul ¿Verdad, Karim? Sí Vamos a ponerle super pup también Y miren, chicos ¿Este quién es? ¿Este quién es? El mío ¿El de Karim? Hola, Karim ¿Qué fue eso, Karim? Vamos a ponerle ok, ok Ah, mira, hasta se metió ahí todo ¿Ya ves? Sí, sí, sí Quedó padre, quedó padre A lo mejor le ha gustado, ¿verdad? Game over ¿Eh? ¿Quedaste en un lugar? ¡Karim! ¡Segundo lugar! ¿Y cómo quiere estar bien? ¡Hola, chicos! Oye, Karim Pues muy bien Me ganaste Tu segundo lugar Y yo cuarto ¿Qué tal? ¿Qué tal?